Y nuevamente para ti, somos Hermanos Conchi Mañana cuando me vaya, no sé por qué ya mismo Llevándote en mi pecho, recuerdos de tomo Mañana cuando me vaya, no sé por qué ya mismo Llevándote en mi pecho, recuerdos de tomo Muy lejos de tu lado, mirando las estrellas Tú no te recordaré, solita con mis prendas Machita con los años, vamos a irse a llorar Mañana cuando me vaya, yo sé que tú vas a llorar Hermanos Conchi Así Cuerpanita soy De padre y madre, ay, ay, ay de mí Cuerpanita soy De padre y madre, ay, ay, ay de mí Cuanto quisiera morirme antes para no llorar Cuanto quisiera morirme antes para no sufrir, para no llorar ¿Por dónde estaré? ¿Por dónde estaré? ¿Por dónde estaré? ¿Por dónde estaré? Mañana cuando me vaya, ay, 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 ay Encarcelada yo perseguida, tal vez yo estaré Tal vez yo estaré Tal vez yo estaré Solo por tu culpa Solo por tu culpa Solo por tu culpa me emborracho Solo por tu culpa me amanezco Y si me emborracho yo te extraño Y si me amanezco Y si me amanezco Y si me amanezco yo te busco Salud por ellos Que manos hay en salud, salud De grito lindo, flor de angelino Te juegues con el amor O regalito te voy a dar Por tu santo y navidad Algún día recordarás De los besos que yo te di En la frente y en el londar Y en la boca sabore ¡Oh, sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Somos hermanos! ¡Vamos, sí! Y los pañuelitos arriba Y los pañuelitos arriba Con ganas ¡Cintura, cintura, cintura! Así Ahí ¿Dónde están las palmas?